¿Se acuerdan que aquí comentamos de una modelo que murió y fue encontrada casi un año después de su desaparición en una cisterna? Sí, la de Cancún, ¿no? No, no fue en Cancún, fue aquí. Ya aclaramos que nos habíamos equivocado y no fue en Cancún. En la Cotemoc. Y ahora se está descubriendo que sostenía relaciones con un empresario y un abogado a la vez. Fue reportada como desaparecida en febrero del año pasado y encontrada a fines de diciembre en la cisterna donde vivía en la delegación Cuauhtémoc. Aunque ese empresario es uno de los sospechosos, los agentes supieron, por declaraciones de cercanos a la víctima, que tenía una relación con un abogado que supuestamente le había ofrecido mudarse y cortar a todo contacto con sus anteriores amistades. La joven mantenía también otro contacto con un hombre al que frecuentaba en un gimnasio al que asistía. Tenía 27 años, trabajaba como ayudante de restaurantes, esto que llaman así y reciben a la clientela. Estudiaba actuación, su sueño era convertirse en actriz, están en espera de si murió por estrangulamiento el examen final. Era psicóloga de profesión, desapareció el 18 de febrero de 2014. Las personas que la vieron por última vez indicaron que aparentemente salió del número 89 en la calle Río Atoyac, en la colonia Cuauhtémoc, con pants y tenis. Ahí es donde, en ese edificio, estuvieron utilizando el agua de la cisterna, mientras su cadáver se iba descomponiendo en aquella especie de alberca. Se descubrió que la joven tenía una comunicación constante con su familia. Ella era oriunda de Cancún, llevaba varios meses sola en la Ciudad de México, y cuando no se reportó, fue cuando buscaron en el departamento que es en un condominio Gran Chapultepec, donde vivía. Los vecinos fueron interrogados y aseguraron no saber de su paradero, por lo que la búsqueda se intensificó. Creían que había sido secuestrada por una red de trata de personas. No apareció hasta ocho meses más tarde, cuando su cuerpo fue encontrado el 23 de diciembre en la cisterna. Según la ficha de extravío, fue reconocido a pesar de su estado de descomposición por cirugías estéticas a las que se había sometido. Así es, se denuncia por la protesta de los vecinos. No habían dado con su cuerpo, empezaron a tener problemas con el agua. No solo en su calidad, sino en su fluido, y pues cuando ya fueron a revisar qué pasaba. El empresario es quien pagaba el departamento, y el abogado es el que le ofrecía el nuevo departamento, pero salía con una persona del gimnasio. Entonces los tres, en su momento, una vez que tengan, yo me imagino que ya tienen nombre, dirección y teléfono, serán investigados. En Zacatecas, el secretario de Seguridad Pública consideró que los cadáveres que se han encontrado durante los últimos días en fosas clandestinas, que hacen Jerez, Troncoso, no Trancoso, ¿verdad? Trancoso, Fresnillo, Loreto y Sombrerete, son producto de enfrentamiento entre carteles, entre diciembre del año pasado y los primeros de enero de 2015. Pero lo preocupante no es lo que dice este hombre, a consecuencia de qué, sino que ya se volvió una costumbre. Sí, esa es la explicación a todo. No, ni se preocupen, hombre, se están matando entre ellos. Eso lo dijo, pero creo que desde... desde Día Sordaz se decía eso. Pues es innumerable la cantidad de fosas y es muy preocupante porque ¿cuántos estarán ahí de los desaparecidos? De los que nunca se volvió a saber nada. ¿Y cuál será la razón de que estén ahí? Pues desde luego el entero clandestino muchas veces lejos de su lugar de origen. Personas que fueron levantadas en Aguascalientes. Cada vez que se descubre una fosa, su familia se traslada. Cuando ya han dado sus datos de ADN, sus hermanos, es un señor maduro, con un negocio y un día en un viaje ya no regresó. Sus hermanos han dado datos, todo. Y cada vez que se abre una fosa, se descubre una mala familia para ver si alguno de los restos coincide. Por otro lado, resulta muy cómodo, muy práctico. Y se lavan las manos diciendo, son crímenes entre los mismos grupos de delincuentes. No, investiguen, corroboren, vean si son personas honorables de alguna comunidad que fueron secuestradas. Pues cómo, son pandilleros, son delincuentes. No es cierto. La mayoría es gente inocente que se ha rehusado a ceder a los chantajes. Esa es la mayoría. La mayoría es gente inocente que se ha rehusado a ceder a los chantajes. Gracias.